2.000 van a ser las personas que lleguen a través del aeropuerto de Castellón, de los vuelos provenientes de Gran Bretaña y entendemos que esta es una gran noticia ya que todas aquellas puertas abiertas que tengamos de cara al exterior y en este caso a nivel internacional van a ser muy en positivo. También hay que decir que hemos iniciado y vamos a iniciar una campaña de promoción de nuestro destino de la provincia de Castellón en Londres, Bristol, con un importe de 300.000 euros precisamente para posicionar nuestra marca con potencia y que ello sea también un trampolín de llegada de turistas a través del aeropuerto de Castellón.